Dios les bendiga queridos hermanos. Continuamos con nuestra preparación para nuestra consagración a Jesús a través de las manos y el corazón de María. En este día 19 meditamos sobre la maternidad de María es un don. Y dice San Juan Pablo II, nuestro querido Papa, la maternidad de María que se convierte en herencia del hombre es un don. Un don que Cristo mismo hace personalmente a cada hombre. El Redentor confía María a Juan en la medida en que confía Juan a María. A los pies de la cruz comienza aquella especial entrega del hombre a la madre de Cristo, que en la historia de la iglesia se ha ejercido y expresado posteriormente de modos diversos. Cuando el mismo apóstol y evangelista, después de haber recogido las palabras dichas por Jesús en la cruz a su madre y a él mismo, añade. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. El Evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 27. Esta afirmación quiere decir con certeza que al discípulo se atribuye el papel del hijo y que él cuidó de la madre del maestro amado. Y ya que María fue dada como madre personalmente a él, la afirmación indica, aunque sea indirectamente, lo que expresa la relación íntima de un hijo con la madre. Y todo esto se encierra en la palabra entrega. La entrega, dice San Juan Pablo II, es la respuesta al amor de una persona y en este caso, en concreto, al amor de la madre. ¿Qué nos dice Madre Adela, nuestra madre fundadora? Dice que la maternidad de María es un don. Un don inmenso que Cristo le ha dado a cada uno de sus discípulos y a la iglesia entera. Como una de las perlas que fluyen de su corazón agonizante en la cruz. Esta maternidad que es un don, se manifiesta en muchas formas en la vida de la iglesia. Sobre todo, se manifiesta a través de la constante mediación y cuidado, protección, educación, formación e intercesión maternal. Incluso en la batalla que nuestra madre libra por la vida de la iglesia. Todos los dones deberían ser recibidos con reverencia, con gratitud, con amor y responsabilidad. La respuesta madura del corazón humano ante un don que recibe debería ser siempre el recibirlo, el atesorarlo, el cuidarlo y guardarlo en el corazón. Y permitir que todas esas áreas irradien con la presencia y los efectos poderosos del don. El corazón humano debe recibir el don, guardar el don y permitir que el don forme, moldee y transforme la vida entera. Que el Señor les bendiga.